El Parque Gallineral es una belleza natural a orillas del río Fonse y es la única reserva natural dentro de una zona urbana en Colombia, en el corazón del pequeño municipio de San Gil, un sitio obligado para los turistas nacionales y extranjeros. En esta reserva se concentra parte de la cultura de los indígenas guane, conocidos por la práctica de la deformación craneal intencional que los relaciona con pueblos como los quimbaya, pijaos, muiscas e incluso con culturas distantes como la malla. La vegetación en este parque es asombrosa, cuenta con una extensión de 4 hectáreas donde se levantan 1867 árboles milenarios como higuerones y ceibas de más de 300 años, con raíces comestibles y flores silvestres como las siliconias. El Gallineral también es conocido por la gente del lugar como Bella Isla, ya que el parque cruza la quebrada Curití y el río Fonse que se ramifica en tres brazos. En la playita de la piedra del pato del río Fonse se disfruta de la aventura extrema del rafting, donde se ven a los navegantes pasar en los botes en la búsqueda de superar los rápidos en la parte baja del río. El parque Gallineral es una apuesta urbana a la defensa del ecosistema, a la cultura guane, que está presente en cada rincón de las majestuosas montañas que rodean a San Gil y a los otros pueblos del departamento de Santander. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.